Os explicamos de la forma más breve posible qué es un RAID 0. Bueno, un RAID 0 es simplemente una suma de dos discos duros que podemos tener dentro de un QNAP o de un Synology, de dos discos duros o más, con la cual tendremos la suma del espacio de almacenamiento y además sumaremos bastante velocidad entre ambos discos duros. Este sistema de RAID es muy rápido, tiene muchísimas ventajas, pero su mayor desventaja es que en caso de que un disco duro se rompa, vamos a perder toda la información. Como veis, no es algo muy apto para un servidor NAS, pero en algunos casos se podría realizar. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en próximos vídeos en nuestro canal de YouTube y por supuesto visitad cloudea.com Y recordad, haced copias de seguridad. ¡Suscríbete al canal!